Cuatro cambios que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador propone en materia educativa. El pasado 12 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador firmó la iniciativa para eliminar la reforma educativa puesta en marcha el sexenio anterior. Según lo que él y el nuevo secretario de Educación dieron a conocer en conferencia de prensa, estos serán los cambios que veremos en la educación en los siguientes seis años. La eliminación del INEE. Hasta ahora, el INEE es el organismo que regula la calidad, desempeño y resultados de la educación en México. Sin embargo, una de las primeras propuestas de López Obrador es eliminar el Instituto para la Evaluación de la Educación. En cambio, se creará el Centro para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, mismo que tendrá mayores facultades y la determinación de estándares, indicadores de resultados y certificación de desempeño. Sobre el tema, el presidente de la Asociación Mexicanos I, David Calderón, señaló Nuestra preocupación no es que el INEE se cancele, nuestra preocupación es si va a haber un órgano institucional autónomo que mide la educación que no tenga subordinación en la SEP. Cambios en la evaluación a los docentes. Otro de los cambios anunciados por el nuevo secretario de Educación es la forma en la que se evaluará a los maestros. Esteban Moctezuma anunció que se pasará de un esquema de evaluación punitiva a uno formativo que se acompañará de programas de actualización y capacitación. En este sentido, Jennifer O'Donogue, también de Mexicanos I, señaló en la entrevista con MBS que la evaluación punitiva no sirvió para su propósito y que no aportaba al proceso de aprendizaje de los docentes. Cambio al artículo tercero constitucional. La nueva iniciativa de López Obrador plantea integrar por primera vez la figura del interés supremo de la educación de los niños, las niñas y los jóvenes en el artículo tercero constitucional. Además, se integrarán los principios de integralidad, equidad y excelencia en la educación de México. Nuevas materias en el plan de estudio. Posiblemente uno de los principales cambios que verán los alumnos y padres de familia serán las nuevas materias obligatorias. Esteban Moctezuma informó que en los planes de estudio se incluirán de manera obligatoria nuevas materias como civismo, valores, cultura, arte, música, deporte y respeto al medio ambiente.